Se van, me imagino, con algo de bronca igual, ¿no? Sí, con bronca, ¿no? Porque tuvimos el partido ya faltando cuatro minutos. Perdimos una pelota adelante y nos meten el gol, ¿no? Nos vamos con mucho fastidio porque vinimos acá a llevarnos los tres puntos. Y nada, trabajamos muy bien toda la semana como para llevarnos los tres puntos. Y nos vamos molestos, ¿no?